Está rico, ahora sí, the bitch. Solo horas en visita, una vena grita, por la cura, pero no hay salida. Y pa' la alegría, recuerdos que pican, un par de pan ha muerto, otro en la guía. Dios ha sido mi guía, hay que decidir ser cantante y me aleje de aquellas calles. Y es que yo he vivido toda mi vida en el caserío, siempre voy a todo por lo mío. Y es que yo he vivido una masacre entre los barrios, como el diablo se los ha llevado. Y es que yo he vivido toda mi vida en el caserío, siempre voy a todo por lo mío. Y es que yo he vivido una masacre entre los barrios, como el diablo se los ha llevado. Se los llevo pa' teco, he vivido entre los embelecos, muñequitos y muñeco, con amonia pa' el caldero seco. Barri en 2020, 100 bolas, 16, doble bolsa, 36, el pote va por 4, 6. Éxitos van a tirarse, quedarse sin embarse, pierden el alcance arrodillado pa' que te amase. Vivan a matarse, setearse y virrarse. Que valen los 20 palos, si no tienen con que jalarse. Y se la prende si crees en eso, raciones y rezo, tienen rompehuesos, mando yeso vía preso. R es un volcán, la calle el calentón, un bache explotado y siente la erupción. Yo si no me cuido, gracias a él tengo mis 32, porque donde crecí igual que el menor caiga una 22 y te la vacían. Con los cuerpos llenemos que amanecían, se enteran que está en el cine y pa' allá adentro se metían. Sangre fría, mínimo se cae uno todos los días, guerra entre calle familiar y nadie lo veía. Las policías llegaban después que la sangre corría, sentas amarillas y estaban los de las fechorías. Y en mi barrio, cuna de sicario, temor en el vecindario, pero ese José a diario. Vi tanto conflicto resuelto con la violencia que la mayoría ni salían de su residencia. Que pasó Lechu, deja la actitud, dime si estás puesto pa' el revolú. ¿Por qué tanguillú, fuck you un pepe lepú, si usted no gana ni un chocho pelú? Si me victoria azul, me pongo la gama, tengo dos esposas, gana y la fama. Un combo que me odia, un combo que me ama, una gata que me dé el culo, otra que me lo mama. No me tires puya, que usted está viejolo, de la nueva escuela. Yo sí que paso el rolo, el rolo, tú eres porque eres un co-colo, negrolo. Cuidado que son 50 para el cholo. Oh, la nueve con las pepas, solo te estás hecha. No quiero que mepas, jajajaja. También yo tengo combo pa' que sepa, mencionando gente pa' meterme la feca, bobolo. Y es que yo he vivido toda mi vida en el caserío, siempre voy a todo por lo mío. Y es que yo he vivido la masacre entre los barrios, como el diablo se los ha llevado. Y es que yo he vivido toda mi vida en el caserío, siempre voy a todo por lo mío. Y es que yo he vivido la masacre entre los barrios, como el diablo se los ha llevado. La calle dejé y la vida a mí me cambió. Cambié el micrófono por la globo. Me aborrecí de estar en el caser entre mil problemas y sabes qué. De chamaco en la cancha en handball, soñaba con un rifle, un peine de tambor. Tres gatitas finas pa' llevármela en un lápiz. Cinco hayas, una casota al frente de la playa, tanto que soñé despierto que ahora la mente me falla. Y me puse pa' todo eso, invertí un par de pesos en el proceso. Vi un par de panas muertos y otros se fueron presos. No mido consecuencias, tampoco suelto la clock. Pa' que a mi nene no le falte en el día es Santa Claus. Y esto me jarta, pero por ello me juego la carta. Pa' que no le falte el plato, que un día me hizo falta de pequeño. En esta vida todos tenemos un sueño. Si no sabes hacerlo realidad, presta atención, te enseño. Busco fuerzas pa' la rank y cuando arranco los problemas bajan. La ficha del tranque federal es en impacto. Chamaquitos dando palo en las escuelas por las latos. Dejaron el pato por las percos, subieron los gastos. 2012 murió Fraser pa' la historia, como aquella vieja moda. De celulares, Razer por Bluetooth. El género cambió por Futilu. Y yo me pegué haciendo videíto por YouTube. Todos ustedes sueñan con cajas de FedEx. Y yo sueño con que nunca me apague en Apache. Y nunca me olviden a M. Muchachos, en la música encontré la puerta de salida. Yo pago los pasaportes. Gustemos de otra vida, mi familia, mis hermanos. Yo los amo y si no salen conmigo. Yo renuncio a todo y juntos nos hundimos. Yo de no poder sacarlos por cosas de la vida. En los platos de sus hijos nunca va a faltar comida. Yo vivo súper orgulloso de criarme en caserío. Gracias a todas mis vivencias, hoy se siente el poderío. En todo lo que interpreto, soy un artista completo. Tengo millones de fans, siempre apoyando mis proyectos. Siento que estoy bendecido por el que me dio la vida. Dígame lo que usted quiere y yo le doy lo que me pira. Si quiere mareanteo fácil, me siento y le escribo. Sigo dándole cabrón desde el cementerio los vivos. El palo tiene catarro y anda todo el día cosiendo. Vuelto el fantameo raro y tú lo ves que está escupiendo. Ráfagas de pepitazos, están lloviendo los plomazos. Y te marcan el facing, tinta de fuerza de balazo. Tú eres payaso y rápido te quito las payaserías. Pues yo soy un cazador que vive de la cacería. Estoy del día maquineando qué pasará cuando salga. Pues las cosas están igual hasta el día en que yo me caiga. Y es que yo he vivido toda mi vida en el caserío. Siempre voy a todo por lo mío. Y es que yo he vivido la masacre entre los barrios. Como el diablo se los ha llevado. Y es que yo he vivido toda mi vida en el caserío. Siempre voy a todo por lo mío. Y es que yo he vivido la masacre entre los barrios. Como el diablo se los ha llevado. Tú te acuerdas de Bertito, el humilde chamaquito. El de la mansión, el que usaba espejuelito. Son un par de versos escritos sin figura paternal. Como te explico, turbulenta mi niñez por los conflictos. Me enseñaron, mucha gente me subestimaron. Con Houdini bebo mingo, los cabrones me adoptaron. Un incrédulo me dijo, a ti nadie está parado. Me puse pa' la música y pa'l carajo. Los octavos, tú me entiendes, bocillo. El flow baja pesao' si me empastillo. Como pa' los tiempos de Julio y viejo en maternillo. Siempre supe que mis andensas no eran las mejores. Nunca hice asistaciones libretas llenas de canciones. He vivido tantas cosas porque la vida no es color de rosa. Pero tengo que seguir matando a la gente envidiosa. Yo he perdido hermanos que crecieron conmigo en el caser. Ten cuidado con lo que dices y más cuidado con quien te pase. Me levanto, me monta en el carro y voy pa' mi canto. Enemigos tengo tanto y este sangre pa' los santos. No te olvides que la calle siempre deja cicatrices. Mi viejo me dice que entre negro y blanco existen grises. Vamos a ver si me quieren matar como se dice. Yo soy el mafia porque así lo quise. Y ando con mis chamaquitos. Bajamos y te cambio los muñequitos. Y te dejamos boquiabiertos y la saco y la derrito. Y viviendo en un mundo donde reina la hipocresía. Títeres andan con corta, las gatas viven lucía. Y ahora me lo advirtió, me lo decía. Que camine derecho, no me salga de la vía. Bendición a los que están. Rezo por los que ya no están. Y si no caminas derecho, se te da ran-tan-tan. Así vivimos, aunque no fue lo que quisimos. La vida nos da mil vueltas como un torbellino. Aquí no hay break. Rezo, te borramos la fe. Y aunque tengamos que meterle 82, por la ley te diste cuenta. Los fedes quieren aclarar la cuenta. Y te trancaron y cerraron todos los kiocos de lenta. Puti. Y andamos con dobleta. Con los productores de mayor ascenso. D. Angel. La vida de la carne es la sangre. Esa es la que te bomba el pecho. Dicen que mientras más espesa, más corazón se tiene. La sangre no se mezcla, bebé. Con la sangre se cierran pactos. Y la sangre se ve por lo que tú amas. La sangre pa' los santos. Que la sangre valto mío tiene poder. Hay cosas que no comparto por gente que se dejó ver. La sangre va con la palabra. Las dos pesan y no se prestan. Hay gente transparente, humilde, que se presta. Dios que me salve de la mansa. Que de la brava me libro yo y la parto. Mi musa no descansa, oh. Sangre pa' los santos. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal.